¿Y cómo se organizan su padre y la gente de la Casa del Pueblo? ¿Cómo se organizan? Lo enterraron. ¿Los? Que los encerraron. Los encerraron, los cogieron presos, ¿no? Claro. O sea, a mi padre lo enterraron... ¿Pero su padre cómo llegó a ser alcalde en ese tiempo? Pues había sido tesorero del Partido Socialista. Había sido... pues que estaba en todo el... ¡Prompois de ellos! Y llegó a ser y no quería decir... Yo de alcaldía no quiero nada, que yo tengo bastante. Yo con repartir lo que tengo ya, ya tengo bastante. Pero le tocó ser, ¿no? Le tocó y ya está. Así fue. Y luego, ¿usted cómo se acuerda? ¿Cómo le escogieron presos? Pues... mire, se había ido a la sierra allí cerca a una... a una finca de una casa que había hecho mi padre, a un hermano de mi madre, y... a la calle La Maldura. Era un tramo de sierra y allí estuvo. Pero, por último, y a la noche se venía a dormir a la casilla. Porque no lo cogieron en casa. Vinieron, pero no lo cogieron. Entraron, no registraron a por qué lograr. Los tenía en casa. Y bueno... Y... y cuando eso, pues viene, no estaba mi madre en casa. Y al tiempo de que mi padre entró a casa, pasó uno. De llevarse muy bien, pues con todo el mundo muy bien. Pero era de derecha. Era contrario. Y dije, poco, poco va a durar. Aquella noche vinieron a parar. Me cogió en casa sola también. Porque mi madre se había ido a escuchar las noticias en casa de un... un hermano de mi suelo. Entonces no había tantas radios ni tantas cosas. Así es que así. ¿Y su padre por qué se había ido a la sierra? Porque tenía miedo. No, bueno... Si él quería irse por ahí y no le dejaron irse a la guerra por las condiciones que estaba. Pues para quitarse del medio. Es decir, que mucha gente de Bías de Segura se fue, vamos a decir, con la república a la guerra, ¿no? Claro. Y a su padre no le dejaron ir porque tenía la hernia. No, 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 por la hernia. Porque es que era un compromiso estar al lado de una persona. Trabajar, pues cuando estaba trabajando y le pasaba, dejaba ir y la tripa iba o lo que pueda dentro y ya está. Así es que así.